Entonces, iniciamos. 3, 2, 1, ahora. Como sabemos, todo este movimiento comenzó a partir del 23 de febrero, a raíz de los acontecimientos dolosos a tres de nuestros compañeros universitarios. Medicina llamó a una mega marcha estudiantil pacífica y después convocó a un paro estudiantil al cual toda la benemérita Universidad Autónoma de Puebla se sumó como solidaridad. El 25 de febrero, la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales se sumó al paro y posteriormente conformamos parte de la Asamblea 2502. En ese momento, nosotros buscamos generar un círculo de diálogo y sobre todo de demandas, tanto a la institución como al gobierno, en el cual pudiesen conjugarse nuestras necesidades, nuestras exigencias y nuestras propuestas a fin de salvaguardar nuestra integridad y nuestra seguridad. Sin embargo, posterior a esto, nosotros nos dimos cuenta de que realmente nuestras demandas estaban siendo ignoradas. Que tanto gobierno como rectoría estaban pasando por alto nuestras demandas tan regales y tan necesarias como estudiantes y como universitarios. Es por ello que nosotros, como Facultad de Derechos y Ciencias Sociales, decidimos continuar con este paro. Hemos estado aquí porque creemos todavía en la lucha. Hasta este momento somos la única facultad en todo CEU que sigue en pie y vamos a seguir de esa manera. Nosotros nos encontramos en un paro indefinido porque sabemos que nuestras demandas tienen que ser escuchadas y estamos dispuestos a continuar aquí. Bueno, como ya comentó mi compañera, esto empezó por el tema de la seguridad y seguimos aquí por lo mismo. Creemos que, bueno, exigimos que tanto dentro de la facultad como afuera se mejoren las condiciones para nosotros. Pues ha habido varios sucesos donde hemos sido violentados y violentadas y pues seguimos por eso en paro. Haciendo referencia a estos sucesos, una de las principales demandas que tenemos en nuestro pliego petitorio es la destitución de dos personajes que son Gustavo de la María e Isaac Jiménez. Estos personajes son los líderes de grupos borriles dentro de nuestra facultad que han amedrentado a nuestros compañeros estudiantes. Y un claro ejemplo de todo esto, de nosotros, los compañeros que estamos en este paro, es lo que sucedió el día sábado, 14 de marzo, a un compañero de sociología, aproximadamente a las 5.15 de la mañana, donde fue amedrentado, fue golpeado por este grupo porril. ¿Por qué? Por estar aquí, por no, por hacer caso omiso a lo que demanda dirección, que es que terminemos este paro y nosotros vamos a seguir aquí mientras no se cumplan nuestras demandas, porque exigimos seguridad para todos los estudiantes. Una de las razones por las cuales seguimos aquí es por las trabas legales que nos han impuesto desde las autoridades universitarias. Son un problema tanto estructural como de comunicación incluso entre ellos, de transmitirse ciertas responsabilidades y ponernos trabas específicamente en lo legal. A veces parece que las autoridades no están defendiendo desde el lado de lo legal a los estudiantes, sino protegiendo a nuestros agresores. Esto se ha visto tanto en cuestiones de acoso como por las trabas para despedir a acosadores, a porros. Y bueno, son trabas que se excusan desde la ley de trabajo, los propios reglamentos internos de la universidad. Entonces, los que estamos en el paro, tratamos de asesorarnos en todos esos asuntos para llegar con las autoridades y decirles de qué manera pueden ayudarnos a solucionar estos problemas. De qué manera pueden actuar ellos en lo legal. Y bueno, aún así no nos han dado respuesta. La semana pasada se organizó una primera asamblea con la abogada general aquí presente. Ella después decidió hacer, bueno, organizar otra asamblea aquí mismo. Y bueno, nos dio para empezar varios días de espera. No es fácil estar en el paro para empezar. Entonces tuvimos que esperar cuatro días hasta la siguiente sesión de diálogo. Y la abogada no llegó. Para la primera asamblea que se hizo con ella, firmaron un papel en el cual se responsabilizaban por todo lo que nos pudiera ocurrir. Y precisamente por cuestiones de amenazas en redes sociales, ya han golpeado compañeros, amenazas a nuestras compañeras, las han seguido en coches que no identificamos. Han venido a tomarnos fotos, tanto patrullas estatales como municipales, el personal de DASU. Entonces, por eso es que teníamos por nuestra seguridad. También amenazas de que van a mandar grupos corriles, de que van a mandar a gente infiltrada. Por eso, a los familiares, han amenazado a muchos de nuestros familiares. Entonces, por eso necesitábamos que firmaran algo en el cual se responsabilizaran de todo lo que nos pudiera ocurrir. Porque al final estamos en las instalaciones universitarias. Después del transcurso de los días hasta la espera de la siguiente asamblea, la abogada general no se presentó y mandó al director de la facultad a entregar un papel en el cual se deslindaban de todas las cosas que nos pudieran pasar. Tanto por coronavirus, por violencia y también lo que le pudiera ocurrir a las instalaciones. ¿Por qué seguimos aquí? Es una respuesta que tenemos que tener como que no muy clara el hecho de que nosotros sigamos aquí. Porque todas las demás facultades que conforman la Benemérita ya se levantaron porque recibieron solamente firmas dentro de sus pliegos petitorios. Nosotros también recibimos firmas, pero nosotros no estamos aquí solamente para recibir una firma de la secretaria de todos los administrativos. Nosotros estamos aquí porque tenemos muchas exigencias dentro de la facultad. Estamos hartos de las amenazas, estamos hartos de los abusos de las autoridades administrativas, de que nos estén acosando los mismos docentes, de que los mismos compañeros nos estén acosando, de que la universidad no haga nada cuando le matan a una mujer, cuando asesinan a un miembro universitario. La universidad no dice nada. ¿Y qué fue lo que dijo Esparza? Si es necesario voy a marchar con ustedes. ¿Pero qué hizo? ¿Qué está haciendo ahorita? No está haciendo nada. Simplemente nos está mandando a los administrativos a darnos respuestas tan absurdas como fue la que nos mandaron el día martes. ¿La secretaria general qué fue lo que nos mandó? A la abogada general. A la abogada general fue lo que nos mandó. Tres papeles diciéndonos que lo que pasara dentro de las instalaciones y todo lo que utilizamos aquí adentro, como las mesas, las sillas, todo eso iba a ser responsabilidad de nosotros, todo daño y perjuicio dentro de las instalaciones de la facultad y todo lo que pasara era nuestra responsabilidad. Cuando ellos ya habían firmado el hecho de que ellos se harían responsables de toda nuestra seguridad, que ni siquiera nos han dicho un protocolo sobre el coronavirus, les valió, y la respuesta de ellas fue, por lo de la cuarentena pues no me arriesgo a ir. ¿Y qué hizo? Mandó al director como mensajero a darnos esos papeles. ¿Y qué fue lo que nos dijo? Si quieren denunciar sobre el acoso y sobre los grupos porriles, pues los espero allá en mi oficina en el Carolina, ¿no? Entonces estamos hartos de que solamente nos estén utilizando porque eso fue lo que hizo el administrativo y eso es lo que hizo Esparza en todos los medios. Utilizarnos nada más porque aquí no nos están dando resultados en nada. Estamos aquí pasando frío, estamos aquí pasando hambre, estamos aquí luchando no solamente por el beneficio de nosotros, sino de las generaciones que vienen y de todas las generaciones que han pasado por aquí y no se ha hecho nada. Estamos hartos de que ni siquiera las materias estén actualizadas, de que los maestros no están preparados, de todas esas atrocidades que vivimos aquí dentro de la facultad. O sea, estamos hartos ya de todo eso y no han hecho nada. Seguimos aquí y los administrativos no nos dan respuesta. Y eso es lo que molesta demasiado porque si ellos deben... Nosotros estamos aquí por culpa de ellos. O sea, ellos quieren que nos vayamos, pero nosotros estamos aquí por culpa de ellos porque ellos no han hecho su trabajo. Si ellos hicieran su trabajo no estaríamos aquí. Estaríamos conformes, pero no es así. Entonces, ¿qué es lo que pedimos en el pliego petitorio? Pedimos una unidad de género para que se encargue de la difusión, de lo legal, para dar asesoramientos, para reconocer al grupo de mujeres que han sido violentadas y llevar el proceso, vigilarlo, que se lleve bien, contra todos aquellos maestros que nos están acosando. El reconocimiento del grupo Minervas en Resistencia. Estamos pidiendo más luces, más alumbramiento, seguridad, más preparación para los DASU. Porque, ¿qué pasa? Salimos de aquí de Ciudad Universitaria. ¿Cuántos no los han asaltado caminando aquí, afuera de Ciudad Universitaria o mismo adentro? Se han robado motos, se han robado muchísimas cosas dentro de la universidad. Y es imperdonable que no hagan nada. Se dice, es que ya se está llevando el proceso, pero que nos aclaren cómo va ese proceso de todas las denuncias que se han hecho. Estamos pidiendo mejores instalaciones. El DER 7 se le hizo, con lo del temblor, dijeron que se tenía que tirar. ¿Y qué hicieron? Simplemente le metieron vigas de fierro y ahí sigue el DER 7. Y en otro temblor, ¿qué vamos a hacer todos los que tomamos clases ahí? O sea, es imperdonable que tengamos este tipo de instalaciones con la calidad que la universidad tiene. ¿Tienen algún nuevo pliego petitorio en concreto? Nosotros realizamos un pliego petitorio en el que existen cuatro puntos principales y, pues, en realidad, ninguno de estos ha sido atendido. Desde luminarias, desde más seguridad, desde, como dice la compañera, la capacitación a los DASU, la unidad de género. Incluso también pedimos que nuestros académicos sean personas que están preparadas. Porque en muchas ocasiones, y personalmente a mí me pasó que tenía una materia de estadística y me estaba dando clases un sociólogo. Ok, entendemos que pueden tener alguna noción de estas materias, pero no son los expertos. Nosotros el día de mañana que salgamos a luchar contra personas que están en escuelas privadas, que tienen profesores, que tienen doctorados en las materias, nosotros, ¿cómo nos vamos a enfrentar a estas personas? Nos quedamos en un rango, pues, menor. Y siempre la Beneméritas está jactando de que somos una de las mejores universidades, pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos demostrarlo cuando nuestros académicos no son personas que están capacitadas? Ninguno de estos puntos se ha realmente tomado. Y lo que siempre, la respuesta que se nos da es que las cosas ya existen, que ya están. Y se les dijo, sí, está bien, entendemos que existen, que ya están, pero no funcionan. Entonces ellos nos dijeron, no, pues, vamos a ver la posibilidad. Pero esa posibilidad no ha llegado. Ya estamos aquí 23 días y no se ha resuelto nada, ni en gobierno, ni de rectoría, ni mismo aquí. Porque nosotros pensamos que tal vez la falla era que nos estábamos yendo a lo más grande cuando debíamos empezar por lo pequeño, aquí dentro de nuestra facultad, pero tampoco ha resultado. La abogada se comprometió a atendernos, a escucharnos, a hacer lo que le correspondía, y simplemente es como vulgarmente se dice, se echan la bolita. Es que su director y el director dice, es que la abogada, lo que nosotros pensamos es que, pues, si ellos están en ese cargo es porque tienen esa comunicación entre ellos. Si se pueden reunir para hablar de otras cuestiones que tal vez ni siquiera son tan importantes, ¿cómo es posible que entre ellos se digan que ellos desconocían la situación? Si tú eres director de un lugar, obviamente que conoces lo que está pasando dentro de ese lugar. ¿Las demás facultades los apoyan, no? ¿Y qué mensaje les darían a ellos? De las demás facultades, al inicio del paro hubo mucha cooperación entre nosotros, tanto en seguridad como en víveres, en apoyo total. Y después, obviamente entendemos que cada facultad tiene su propia autonomía y tiene sus propias situaciones muy particulares. Entonces, pues, por distintas razones, ellos levantaron su paro. Aunque el apoyo de las otras facultades para la Facultad de Derecho sería muy presente. Llegaron varios compañeros que estuvieron ayudándonos en seguridad, ayudarnos en estos días que nos quedamos solos, nos trajeron víveres, cobijas, y, bueno, el apoyo de las demás facultades ha estado muy presente en esta facultad además. Bueno, también algo que consideramos importante destacar es que cuando estábamos realizando nuestros pliegos, tanto a nivel UAP como a nivel Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, nos dimos cuenta de que uno de los puntos más importantes es la cuestión de género, la violencia que enfrentamos día con día. Y es por ello que dentro de la facultad decidimos organizarnos en un organismo autónomo, a la rectoría, el cual está conformado en su totalidad por estudiantes universitarias, completamente por mujeres, desde mujeres, para mujeres. Es un organismo llamado Minervas en Resistencia, quienes estamos aquí en busca de acompañar los procesos de denuncia, de que se dé respuesta a los casos de profesores acosadores, de compañeros acosadores, y que finalmente se tome en cuenta que la cuestión de género es una cuestión estructural e integral que realmente afecta a toda la facultad y a toda la universidad. Es por ello que también me gustaría que mis compañeras de Minervas en Resistencia leyesen el comunicado que nosotras emitimos a los medios. Bueno, por empezar, por el pronunciamiento, ya de tal Minervas en Resistencia conformado, que los voy a leer, Heroica Puebla de Zaragoza, a 13 de marzo de 2020, pronunciamiento, a las mujeres de la comunidad universitaria, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y a la sociedad en general. Por medio de la presente, la organización Minervas en Resistencia hace del conocimiento a toda la población la finalidad de la misma. A raíz de la violencia de género que afecta a nuestra universidad, Estado y país, surge la necesidad de crear una organización donde se coaccionen nuestras problemáticas y demandas para obtener soluciones en nuestro ámbito más local, la unidad académica. Minervas en Resistencia se define como un organismo autónomo a la rectoría, conformado por estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, cuyo objetivo es fungir a través de comisiones de carácter permanente que actúen en la revisión, atención, acompañamiento y seguimiento de los procesos que involucren cuestiones de género. El paro estudiantil de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales tiene uno de sus mayores fundamentos en el eje de género, por lo que reiteramos que éste continuará hasta que nuestras necesidades sean solventadas. Nuestra organización se desviene de intereses partidistas y de movimientos porriles. Recalcamos que somos una agrupación completamente estudiantil y autónoma, conformada en su totalidad por mujeres. Cualquier acuerdo al que lleguemos será desde nuestra autonomía. Recalcamos que el medio oficial de comunicación respecto a esta organización es la página de Facebook Minervas en Resistencia, por lo cual nos desentendemos de publicaciones realizadas por medios no aliados. Los medios aliados autorizados a compartir información confiable respecto a las actividades de esta organización se darán a conocer más adelante. Convocamos a la comunidad estudiantil y apelamos a su comprensión y solidaridad para concordar con nuestras inconformidades. Minervas en Resistencia. Con respecto de los medios y el hostigamiento que hemos recibido en redes sociales y demás, tomamos la decisión de crear un hashtag en Twitter y ha funcionado. Comenzó el viernes. Y bueno, ahí también nos hemos dado cuenta de todo el hostigamiento externo hacia nosotros. No sabemos de quién viene, se han creado bots, perfiles falsos y demás. ¿Cuál es el hashtag? ¿Cuál es el hashtag? El hashtag es guap no dice. Ahí pues la mayoría de nosotros estamos tuiteando lo que pasa aquí adentro y queremos que sepan. Nos han techado de porros, de violentadores, de que nosotros dañamos las instalaciones. También es importante recalcar que todos los acuerdos a los que hemos llegado han sido en consenso entre todos los que estamos presentes y que en ningún momento le hemos negado la información a nadie de la facultad ni de la comunidad estudiantil universitaria. En todos los casos en que hemos hecho asambleas, hemos invitado a todas las personas de la comunidad y hemos tratado de mostrarles toda la información como nosotros la tenemos. Bueno, finalmente nos gustaría recalcar que somos un movimiento estudiantil, que somos un movimiento autónomo, que lo único que estamos buscando son demandas reales y necesarias para nuestra integridad y para nuestra seguridad. En ningún momento estamos atendiendo a intereses partidistas o intereses corriles, mucho menos a intereses de violencia. Finalmente, lo único que pedimos es que nuestras demandas sean tomadas en serio y que nos den respuestas efectivas. Somos estudiantes, somos universitarios, la mayoría tenemos una edad en el rango de 20 años y finalmente todos somos parte de una familia, todos somos estudiantes, todos nos conocemos, todas nuestras caras las pueden reconocer porque finalmente somos compañeros de esta misma facultad y no tenemos intereses ocultos, no tenemos intereses particulares y no le estamos negando ser parte de este movimiento a nadie. Sabemos que este movimiento es más grande que todos nosotros y que este cambio puede ser más grande que todos nosotros, que no nada más es para los que estamos aquí, sino es para las generaciones que vienen, para las generaciones que ya se fueron, para las personas que nos arrebataron y sobre todo para las personas que están por venir, todos nuestros hermanos, nuestros familiares y finalmente este cambio tiene que perdurar porque el movimiento y el cambio es más grande que todos nosotros.